Cuando me digas. Vamos a hacer este ejercicio de la iglesia, ¿vale? Vamos a hacer este ejercicio de una iglesia, que para ello os doy un esquema unifilar y un plano de planta. Esto es lo que os vais a encontrar el día de mañana. Os van a dar un plano unifilar y un plano de planta y vosotros tendréis que presupuestarlo. Entonces, para ello hacemos lo de siempre. En Alquímedes yo le doy a aceptar. Digo presupuesto, voy a crear un directorio propio que se va a llamar iglesia. Digo que es una obra nueva. No empleo generador de precios. Acordaros que tenemos aquí los decimales, los porcentajes, todo esto lo vamos a dejar por defecto. Por emoción privada y le vamos a dar a aceptar. ¿Vale? Entonces, se me abre aquí el proyecto de Alquímedes de la iglesia. En primer lugar, acordaros, creo el código 1, que es equipos de medida. Aceptar. Doy aquí a la flechita, otra vez. Pico dos veces con el ratón izquierdo. Cuatro, dos, cuadros y subcuadros. Aceptar, sin descripción. Tres, cableado eléctrico. O mangueras, cable, como lo queréis llamar. Cuatro, mecanismos. Cinco, luminarias. Seis, tres de tierras. Gracias. Control X. Aquí. Seis, buenos días. Aceptar. Siete, emergencias. Esta es una estructura que os propongo. O sea, podéis el... Bueno, de hecho, el examen va a ser así. De hecho, os lo digo aquí. De cara al examen. Yo os pongo aquí. Aquí pueden medir todos los cuadros, circuitos eléctricos, mecanismos, iluminadas, red de tierras, emergencias. ¿Vale? Luego, por ejemplo, si tenéis grupos eletrógenos hay o lo que sea, pues podéis añadir 8 o 9 de dientes. Esta es una estructura que, por lo menos, yo llevo años trabajando esta y funciona. Me he traído mi base de datos, que es lo que tenéis que hacer. Y es importantísimo la base de datos. Entonces, yo me voy a importar un nuevo presupuesto, un nuevo presupuesto, que es BDC, y voy a ir a mi USB y tengo aquí mi base de datos. Mi importación se ha realizado correctamente. Y ahora voy a trabajar en ventana, mosaico, horizontal. Y tengo mi presupuesto de la iglesia aquí abajo y mi base de datos aquí arriba. ¿Vale? Que esto es lo que tenéis que ir haciendo vosotros poquito a poquito. Ahora voy al plano, que el plano es este de aquí, y veo el cuadro general es a definir. No tengo detector de gas, tal, 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 tal. En este caso, esto es una iglesia bautista, era, y la situación de contadores estaba en el edificio, ¿vale? Que la derivación individual era existente, etcétera, etcétera. Pero bueno, si no, tengo aquí equipo de medida, que esto os lo pongo en el ejercicio, equipo de medida 1 e 2, que es monofásico. ¿Te ha posado algo o no? ¿No se ve bien? Que se ha movido. De la hora no te puedo subir, aquí tú. ¿Qué no hay la cosa en el móvil? ¿Te ha posado algo o no? No, no. El próximo me traigo ya el... Ahí. Ahí, ahí. Tengo que hacer un vídeo de Alquímenes, ¿eh? Me voy a quedar aquí ya. ¿Te vas a quedar ahí? Sí. ¿Sigo? Sí, ya. A tu canal, Alquímenes. Tengo que subir vídeos, es que no me lo hagan. Bueno. Tengo equipos de medida. ¿Por qué es importante... A ver, ¿por qué es importante la base de datos? Porque directamente yo aquí, veis que tengo mi base de datos, la CGP 160, 250, todos los CPMN 2, 12, 4, 300, 33, de contadores, las envolventes, etcétera, etcétera. Pues yo, como tengo el contador, directamente es coger, arrastrar, por favor, y ya tengo mi equipo de medida. ¿Cuántos tengo? Una unidad. Entonces, el equipo de medida ya le tengo hecho. Y no tengo que hacer nada más, porque yo ya me he molestado en poner una descripción, en hacer una descomposición, etcétera, etcétera. ¿Vale? La base de datos. Mientras yo la partida tardaba bastante, pues aquí no tengo que hacer nada más. ¿Cuadros y subcuadros? Pues yo aquí tengo cuadros servicios comunes. Para que veáis. Cuadros servicios comunes. Arrastro. ¿Pero este cuadro es de servicios comunes? No. Pero es que a mí me da igual que sea de servicios comunes o como si es de películas palotes. Yo le pico dos veces y digo, cuadro general iglesia. Voy a poner las monóbulas. Cuadro general de protección de iglesia. Y aquí en la descripción, en la descripción, ¿pongo cuadros para servicios comunes? No. Pongo cuadro de protección de iglesia. De protección iglesia de superficie encontrar según propiedad que contendrá la pagamenta, tal, 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 todo el rollo. Esto es lo que tengo que hacer, lo que voy a quitar. No, no se sale. Comprende todos los trabajos, tal, tal, tal. Y hasta he cogido una partida que ya estaba hecha y he modificado el texto y la descripción. ¿Lo veis? ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Pues todo esto que tengo aquí. Vamos a ver. Buenos días. Bueno, pues bajando la cosa. Todo esto que yo tengo aquí lo borro porque a mí no me vale para nada. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, voy a dejar de estar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo la referencia me la puede inventar. Meter el esquema inicial que yo tengo. Por ejemplo, tengo un interruptor general automático de dos polos 50 amperios. Pues yo me voy al catálogo de chin. Me voy a interruptores maneto térmicos. Dos polos 50 amperios. Y ya tengo esta referencia. Entonces, es tan sencillo como ponerlo aquí. Control V. Descripción. Maneto térmico. ¿Este cuánto es? Interruptor automático maneto térmico. Dos polos 50 amperios. No te lo ha copiado. Bueno, me da igual. Muchas gracias por el aviso, pero al final la referencia no va a salir. Me da igual la referencia. Precio 88,24. 88,24. Y ya lo tengo. No, 0.24. Eso sí que me importa. Tampoco. Ahora. Es por este punto o como ya. Ya está. Es por el punto o la como. Siguiente. ¿Cuántos diferenciales tengo? Un, dos, tres, cuatro. Dos polos 40 amperios. Pues me voy al catálogo de chin. Y busco los diferenciales. Aquí está. Dos polos 40 amperios. Esta es la referencia. Que tenéis la vez de tres. Yo lo estoy haciendo a mano. Me da igual también la referencia. Aquí. Crear nuevo concepto. Material, código, este. En unidades. Diferencial. Dos polos. 40 amperios. 30 miliamperios. Pero en teoría no clava con la base de datos. ¿No lo tienes tú y arriba? Yo la base de datos de chin o la tengo. Con la de chin o la de chin o la de... Tengo la de sneer. Porque así trabajamos todos con las mismas cartas. Precio. Una unidad. Y el precio son... 63,63 euros. Y son cuatro diferenciales. ¿Lo veis? Cuatro diferenciales. Dime. Para la base de datos, cuando cambian los inspección de mercado, ¿de qué vas a cambiar? ¿O el IPC o lo que sea? Lo puedes cambiar, pero al final, ten en cuenta una cosa. Estos precios son PVP. Luego tú, cuando lo vas a comprar, el descuento es de un 40, 50, 60, 70% o sea que al final... Que varía unos décimos. Pues en el IPC le pones la base de datos. 10% de subida. Ya está. Ah, vale. Si no quieres ir uno por uno, uno por uno. Otra opción es borrar tu BC3 de chin y actualizarlo al 2022. Y le vuelves a cargar entero. Porque se supone que la empresa sí que lo va a actualizar. ¿Vale? ¿Y tú qué has hecho? ¿Si te vas a conectar la base de datos que tienes tú? Cuando tengo que ir a presupuesto bueno, bueno, sí que voy... Me molesto y aprovecho a actualizar la base de datos. A ver, manero, tengo maneto térmicos de dos polos, 20, 16, tal, 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 tal. Pues acordaros que para eso digo código. Batería, perdón, me viene ahí. Vamos a ver. Aquí. Me voy a este que es el barato. A este que es el barato. ¿Dónde está el barato? Este de aquí. ¿Eso es el ICP? Este de arriba no. Este es el barato, 18,99. Y digo, material, 18,99. Unidad, precio, 18,99. Resumen. Magneto térmico, dos polos, 20 amperios. Aceptado. Y ya tengo mi maneto térmico. Y ya tengo mi maneto térmico, dos polos, 20 amperios. Acordaros. Crear nuevo concepto. Bueno, lo voy a coger de aquí, el concepto. Maneto térmico, ¿dónde está? Desde dos polos, 20 amperios. Aquí. Eh, vamos. Pa' atrás, pa' atrás. No, se me ha ido. Dos polos, 20 amperios. Duplicar. En vez de 20 le pongo 16. En vez de 20 le pongo 16. Y en la descripción esto lo puedo borrar directamente. Aceptar. Y ya lo tengo duplicado. Nuevo. Este famoso. Duplicar. En vez de 16 le pongo 10. O el precio es el mismo. Y aunque lo fuese diferente, lo puedo cambiar. Aceptar. Y ya tengo de 10. ¿Cuántas unidades tengo de 20? Una a dos. Pues aquí le pongo dos unidades. ¿Cuántas unidades tengo de 16? Uno, dos, dos. Pues le pongo dos. ¿Cuántas tengo de 20? De 10. Hombre, de 10. Gracias. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pues le pongo cinco. Y ya tendría mis diferenciales y todo. La siguiente pregunta es. Tengo una bobina de detector de gas. Yo tengo que venir aquí abajo. Creo que estaba aquí al final del todo. Los auxiliares. Las bobinas. Estas le disparo. La bobina de mínima tensión disparo por infratención o falta de tensión para ser instantáneo o por un impulso de tensión. Bueno, pues vamos a coger, creo que era esta bobina de aquí. Control-C. ¿Qué falta no es? Da claro. Bueno. Si la referencia es luego, si quiero puedo decir que se ha denominado 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 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 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 72 con 85, los puntos y las tomas, que es que les iba a dar. Una. ¿Qué es lo que me quedaría? La envolvente. ¿Os acordáis lo de los polos, pasos, etcétera, etcétera? Yo tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 29. 29 módulos. Por cierto, me falta el repartidor. Y le voy a poner aquí, creando el concepto, material, repartidor. Creo que en el examen, digo que sea 100 euros. Precio 100 euros. Bueno, 29 módulos. Más el repartidor, que suele medir unos, en este caso como el monofásico, 4 módulos. Tengo 33. Me tengo que ir al catálogo de envolventes plásticas y metálicas. Entonces, si yo tenía 33 módulos, pues tengo que coger uno de 36. ¿Lo veis? Y le cojo con puerta. ¿Entendéis si o no? Sí, 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 estupendo. Vale. Este es envolvente, mucho cuidado con esto. Serie PNS. Yo me vengo aquí y tengo que mirar que las cerraduras, esta valga para las series PNS. Si no venden las envolventes con la cerradura ya o no? No. La tienes que comprar aparte. Lo que venden las envolventes es con la puerta. ¿Vale? De hecho, creo que la PNS no admite cerradura porque la cerradura, si os dais cuenta, pone aquí PNP. PNS y PNF, pues entonces cojo la PNS. ¿Dónde está la PNS de 36 módulos? Pues yo le prefiero que sea de dos filas. Aquí, pues cojo este. Me voy al Arquímedes. Crear un concepto. Material. Armario PNS 36 módulos. ¿Cuál era el precio? Esto es unidad. Y precio es 67,86. 67,86. Aceptar. Aceptar. Y la cerradura. No me voy a complicar la vida, eh. Material. Cerradura. Ya está. Unidad. Cerradura. Y el precio de la cerradura es... 12,57. Aceptar. Una unidad. Una unidad. Y me aseguro que el cuadro sea 1. Entonces ya tengo la caja general de protección y el cuadro. ¿Por qué os explico lo del cuadro? Porque os recuerdo que el cuadro puntúa bastante. Lo tengo por aquí. Bueno, cuadro y subcuadro. Y aquí, una desviación de esta partida, según lo especificado en la programación, que es un 15%, supone prueba no superada. Una desviación. Es decir, este cuadro, este cuadro vale 789 euros. Si hay una desviación del 15% del precio... O sea, que tú tienes un precio más o menos tripulado, si de... El precio es el precio. Es ese. Lo habéis visto el diferencial del magnetotérmico y todo. Porque tiene que coincidir. Estamos cogiendo todos los mismos magnetotérmicos y los números diferenciales. Aquí no vale inventarse las cosas como el resto del documento. Si hay una desviación de un 15% tanto por arriba como por abajo... Bueno, esto lo cambié. Ya no esperábamos superada. Creo que es un menos 2. En el examen. Solo esa partida. Y luego, cada partida creo que contaba... No sé si era 0,5. Ya sabéis que partís de 10. Y cada partida que esté mal, 0,5 menos. ¿Vale? Y cada partida comprende la descripción. Cuadro general, con su descripción, etc. ¿De acuerdo? Pues vamos a pausar aquí. Si quieres pausar. Entonces... Entonces...